¿Este es el panorama para a partir del 2022 complicado, difícil, presidente? El municipio en sí es un municipio complejo, por supuesto, por sus características, pero evidentemente con optimismo, porque vamos a trabajar de la mano de la gente, vamos a hacer trabajo comunitario, a hacer trabajo que entierren como lo hemos planteado, y desde luego vamos a resolver los problemas principales que tiene la ciudad y el municipio en su conjunto a partir de ese trabajo y de la cercanía con la gente. ¿Se podrá dar respuesta a la ciudadanía cuando se sabe que está en bancarrota el municipio? Vamos a encontrar la manera, siempre la encontramos. Es muy difícil. ¿Cuál va a ser la recepción? ¿Va a haber una auditoría? ¿Cómo va el tema de la entrega de recepción? La entrega de recepción iniciará el 1 de enero. ¿Cómo va el trayecto? Es una buena relación, como dije, ahorita hemos tenido un intercambio adecuado, primero de intenciones, luego de información, y por supuesto dejando que cada quien haga lo suyo. ¿Ya tendrá nombres de los que van a presidir la próxima administración? Eso lo veremos en su momento, cuando tomemos por su protesta a todos. Pero como ven, ese proceso ya lleva algunos avanzando, como debe ser. ¿Ya tiene algunas prioridades para empezar su gobierno? El tema de seguridad es, sin duda, uno de los más importantes, la reactivación económica, el combate a la pobreza, el asunto de apoyo a las mujeres, a los jóvenes. Son prioridades que hemos traído en todo momento. No hay nada nuevo en eso. Muy bien. ¿El tema de seguridad reactivará las alarmas vecinales? ¿Hará algo con esta iniciativa ciudadana? Vamos a hacer un trabajo integral en materia de seguridad. Lo hemos trabajado de manera muy directa con el Secretario de Seguridad del Gobierno del Estado y hemos establecido ya estrategias concretas de prioridades específicas al respecto y entre ellas está justamente el tema de darle cabida al asunto de las alarmas vecinales, que la gente lo ha pedido mucho, que ha funcionado, ha dado buen resultado. Entonces, pues, no hay por qué desdeñarlo, al contrario, hay que fortalecerlo. Y, desde luego, una vinculación muy estrecha con el C5 para que tratemos que el C2 pase a un siguiente nivel y logremos hacer uso de la tecnología como una estrategia fundamental. El tema de investigación, desarrollo, tecnología, también es un tema central en las prioridades. Vamos a echar mano de lo que somos, lo que tenemos. Es un municipio que tiene características peculiares en términos de tecnología. El 90% de los coloqueños tenemos celular, por ejemplo. Casi el 60% de las casas tienen internet. Eso quiere decir que podemos tener un trabajo muy, muy orientado a la transformación del gobierno actual en un gobierno electrónico, en un gobierno digital, que logre meter precisamente en esta dinámica tecnológica los más de 340 servicios que presta el gobierno y que hoy solamente tiene 21 en línea. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues, una gran oportunidad, una gran posibilidad de hacer cosas. Otro tema muy importante, más del 50% de la población de Toluca son centenials, son millennials, quiere decir que tenemos un mono demográfico extraordinario y con eso, pues, la posibilidad amplia y la responsabilidad de trabajar para que nuestros jóvenes tengan las habilidades del futuro, que puedan contar con mayores elementos tecnológicos para que se puedan insertar de manera exitosa, no solo en la economía del municipio, sino en la economía global. Creo que tenemos una gran cantidad de expectativas en ese sentido. Y también, bueno, pues, el otro tema, la parte de seguridad vinculada al desarrollo, al impulso de la comunidad, pero de la mano de las mujeres, por las mujeres y por las mujeres. Ese es un tema muy importante y creo que este diagnóstico que desde la campaña planteábamos de un 72% de violencia intrafamiliar nos obliga a hacer un trabajo comunitario muy cercano con la gente y a distinguirnos desde ahora por el hecho de que no solamente en el discurso tenemos que reconocer la importancia de la mujer, sino, evidentemente, hacer acciones que nos lleven a esa actividad sustantiva tan importante para todos. Por supuesto que tenemos otro tema ahí de gran relevancia. Ya lo decía ahorita el gobernador, estamos frente a una serie de temas que han alcanzado su punto crítico, pero que esta generación tiene que encarar de manera creativa, innovadora, exitosa, observando cómo se han resuelto los temas en otra parte, los temas de la basura, los temas del agua, los temas de la contaminación ambiental, etc. están en la lógica de nuestra agenda. Por supuesto que nos vamos a atender con mucho cuidado tenemos un tiempo muy interesante hacia adelante, faltan tres meses todavía. Dejemos que el gobierno municipal actual haga su trabajo y veamos con optimismo la posibilidad de que puedan lograr la solución de los grandes problemas que hoy tienen. Muchas gracias.